Me liberaré, yo si me salvaré Yo si me salvaré Me quito las cadenas y me piro Ya no vivo maniatado ni jodido ni un minuto más No quiero que me encierren como un perro Ni que me hacen los tobillos para asegurar que no andarás Dales una mano y luego ya verás Te la cortan rápido y solo oyes No nos da la gana de pasar por ese aro lleno De llamas a ver cuando lo entenderás Paso de grilletes que me aprieten las muñecas Ni metáforas y menos en la realidad ¿Qué le está pasando al ser humano? Degenera por segundos, ya no hay rumbo en esta sociedad Ya lo vemos claro, ya no queda paz Ya no quiero palos, ya no puedo más Ya no tengo miedo ni me callo Porque todas sus mentiras no mataran nunca mi verdad Serpientes, cobardes Que muerden la manzana sin pensar Que siempre hay alguien Sufriendo en la sombra para equilibrar Se vierte mi sangre en un balde Y con ella se van a duchar Con ella se van a lavar Porque la suya solo sirve como cienuro pa' envenenar Me liberaré Me liberaré Me liberaré Grítalo bien alto Me liberaré Yo sí me salvaré Yo sí me salvaré Les dan un pasaporte y una vida A esos sicarios para que lleven a cabo nuestra humillación Colonias repartidas como el pus que es recidiva De una herida que no tiene cicatrización Un quiste que no tiene ya disolución El humo de sus armas hará de telón El día en que eso pase puede que le salga el tiro por el culo Porque el pueblo es la revolución Olas de personas en la calle que no son protagonistas Pero saben cómo es la función Saben que una bala significa que otra madre está llorando Porque hay una nueva defunción Muros y miradas por encima de soldados Vivimos rodeados por un pelotón Y cada hora que pasa por un niño Y las noticias manipulan a su otojo toda información Por verdes, farsantes Nos mienten, me cago en su difamación Nos venden Mediante Gobiernos que solo quieren su millón No entienden Que es tarde Y la gente no aguanta más la sumisión No somos no su munición Pero somos la única raza del mundo En peligro de extinción Me liberaré Quiero ver a toda mi gente con esas manos en el cielo Me liberaré La paz es el objetivo Lo vamos a conseguir Me liberaré De una vez por todas Gritárselo bien alto Me liberaré Yo si me salvaré Yo si me salvaré Me liberaré Yo si me salvaré Yo si me salvaré Me liberaré Yo si me salvaré Yo si me salvaré Yo si me salvaré Gracias por ver el video.